¿Qué? Hace dos días fue a verme a la cárcel. Yo tampoco podía creerlo. Me desmayé de la impresión, pero luego regresó. Y ya no me quedaron dudas. Era Claudia. Eso es imposible. Mi hija está viva, Francheca. Tu palabra no vale nada para mí. Tú asesinaste a Isabela. Pensé que me había quitado a mi hija. Te la quité. No lo hiciste. Disparé dos veces el gatillo. Y la vi en el ataúd. No. Ella nos hizo creer que estaba muerta, pero sobrevivió. ¿Por qué me dices todo esto? ¿Qué pretendes? Sacarme plata. Torturarme. He venido a proponerte. A suplicarte que nos unamos. Estás demente. Si crees que voy a seguir tu juego. Solas estamos perdidas. Lo he visto en sus ojos. Ella no va a parar hasta acabar con la dos. Prefiero que me prendan fuego antes de aliarme contigo. Sé que nunca podré devolverte a Isabela. Pero si nos unimos, podemos evitar una tragedia más. Piensa en tu esposo. En tu hija. Lárgate. Déjame ayudarte. Me siento en deuda contigo. Yo maté a Claudia porque era maligna, diabólica. Fue un acto de supervivencia. Venga, me lo tuyo, no. Fue pura maldad. Tomaste la posta de esa aberración que fue tu hija. De verdad, lamento haberte arrebatado a Isabela. Venga, me lo tuyo. Buenas. Oye, qué bueno. ¿Dónde ha quedado la educación? ¿Dónde, me pregunto? Tan elegante y tan majadera. ¿Qué vueltas? Ay, no. No puedo. ¡Julie! ¡Julie! ¡Julie, despierta! ¡Julie! ¡Julie! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, señor Alfonso. Señora Francesca, una señora entró a la casa y... y me durmió con un trapo. Ya se fue. Tranquila. Ya se fue. Ya se fue. ¿Le hizo algo? No, no. Se robó unas cosas mías, pero ya se fue. Perdóname, señora Francesca. Yo yo la dejé entrar. Pensé que era su amiga. No, no. Lo he hecho. Hecho está. ¿Y Macarena? La señorita Macarena. Ay, esta terapia es maravillosa. Nunca pensé que ella la podía hacer tan sanador. Era mi mamá, la nena de piel. ¿Estás bien? ¡Ay, estoy perfecta! ¿Lo sabes? Hice una terapia maravillosa. Estoy súper relajada. ¿Cómo estás tú? He hecho una robada en la casa. ¿Qué? No te preocupes. Ya la ladrona se fue. Voy a llamar al médico para que esté bien. Gracias, gracias, señora. Ven, siéntate. ¿Cómo que te tienen que revisar? ¿Qué pasó? Me durmieron con un trapo. Lo mío. Ha sido horrible. Pero tengo que llamar a la policía. Le acabo de confesar que yo maté a Claudia. De manera que fue un susto. Sí. La muchacha de servicio se confundió. Es miedosa. Escuchó un ruido y se asustó. Muy bien. Yo lamento haberte importunado. Francesca, ahora el que va a importunarte soy yo. Sucede que Carmen Torres fugó del hospital donde fue trasladada por una dolencia. ¿Qué me estás diciendo? Según me informan, la policía está desarrollando su mejor esfuerzo para capturarla y ponerla atrás de las rejas. Eso espero. He solicitado que una patrulla esté cerca de tu casa por si esa mujer decide acercarse. Amor, Maka me avisó. ¿Cómo estás? Aterrorizada. Otra vez ese vigilante demostrando que no sirve para nada. Acabo de pegarle una gritada. Él no tiene la culpa. Yulia le abrió la puerta a esa mujer pensando que era una amiga. ¿Pero qué tiene esa chiquita? No se han podido vaciar la casa. No le digas nada. Ya hablé con ella. Francesca. Hombrecito, le di el día libre. Estaba muy asustada. ¿Pero cómo puede ser? Estas cosas pasan. Felizmente no hay nadie herido. Llamé a Pacho. No tardes en venir. Está bien. Tranquila. Yo no voy a regresar al restaurante. Me voy a quedar aquí contigo. ¿Quieres que descorche una botella de vino para relajarnos? Prefiero a mi coña. Bueno, yo sí quiero un vino. Ay, Peter, ¿por qué no estás aquí? Doctor Cruz. Jimmy, tengo conmigo la sentencia judicial sobre la solicitud de nulidad de tu matrimonio. Doctor Cruz, mi mamá ya está presente, así que por favor, continuemos. Lamentablemente, Jimmy, el juez no te ha otorgado la nulidad. Por lo tanto, deberás seguir unido a tu esposa por el resto de tu vida. ¿Qué? No me diga eso. Tranquilo, hijo. ¡Cayeron! Es que estaban tan serviditos que no pude evitarlo. Perdónenme. Qué susto nos has dado. Qué broma tan cruel, señor Cruz. Eres libre, Jimmy. ¿En serio? ¿En serio? Mi amor, bien aquí. Yo no sabía. Gracias. Muchas gracias. Para el Estado peruano, tu matrimonio con la señorita Kimberly Torrejón Pajares nunca existió. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí es el momento de conversar sobre mis honorarios. Perdón. Como debe ser. Un segundo. Aquí están. Cinco suculentos tuppers de chaufa. Pero yo solo pedí uno. Bueno, me pareció lo justo elevar la tarifa, doctor. Me doy por satisfecho. Muchas gracias. Más bien, disculpe, doctor, que no tenemos nada más con qué pagarle. No, no, está muy bien. Gracias. Lo acompaño a la puerta. ¿Cómo? No, mente. Gracias, doctor. ¿Yo puedo verlo? Ah, sí. Es tuya. Muchas gracias, Ronald. Adiós, Charo. Adiós. Padre. Pase, por favor. Jaimito. Charito. ¿Quién quiere escuchar una buena noticia? ¿Ah? Cuén. Chau. ¿Quién quiere escuchar una buena noticia? No. 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 ¡Suscríbete!